La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Canta, Iglesia, y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante, y alegre porque vive Dios. Canta, Iglesia, reunida aquí. Es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Hermanos, hermanas, somos esa Iglesia que canta, que se reúne especialmente, y Jesús asegura que estará en medio de ellas cuando nos reunimos en su nombre. Por eso es que este domingo, por excelencia, el Día de la Comunidad, digamos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, que hoy nos promete, nos enviará el Espíritu, esté con cada uno de ustedes. Señor Jesús, con un corazón humilde, preparando este templo del Espíritu a recibirlo, decimos de esta mañana, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Agradecidos por reunirnos en comunidad, expectantes por la promesa de Jesucristo, de enviarnos junto al Padre, su Santo Espíritu, demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a mi Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Para pedir la gracia de Dios, en torno a cuya mesa nos convoca Jesucristo, oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días en honor de Jesucristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Alimentémonos de la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Felipe descendió a una ciudad de Samaría y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacían, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos y buen número de paralíticos iniciados quedaban sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Porque todavía no había desandido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos cantando. Aclame al Señor toda la tierra, canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa, digan al Señor que admirables son tus obras. Alabe todo el mundo, alabe al Señor. Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Alabe al Señor. Toda la tierra se postre ante ti y canten en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Alabe todo el mundo, alabe al Señor. Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Dios. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en él, que gobierna eternamente con su fuerza. Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Dios. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Alabe todo el mundo, alabe al Señor. Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto, y con tranquilidad y conciencia. Así, se pergrosarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo. Porque ustedes se comportan como verdaderos servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregado la muerte en su carne y vivificado en su espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Palabra de 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 Dios. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráquito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que mi Padre está en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Hermanos, hermanas, esta es Palabra del Señor. El Espíritu de Dios está en mi corazón, el Espíritu de Dios se muere en mi corazón. Está aquí para acompañar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios. La Palabra de Dios, especialmente hoy día, a través de esta bella segunda lectura, tomada en la primera carta de San Pedro, nos pide algo fundamental. Hemos recibido ya en el bautismo el Espíritu que tenía Jesucristo, porque desde aquel momento desciende también sobre nosotros, como sobre el propio Cristo en el Jordán, ese Espíritu llanoso como forma visible, como una paloma, y además el Padre confirma desde lo alto que cada uno de nosotros, como Jesucristo, somos hijos e hijas muy amados de Dios. Y si recibimos el Espíritu, y si el Espíritu habita en nosotros como en un propio templo, y así como en este Sagrario está el Cuerpo de Cristo, en el Sagrario de tu corazón habita y está presente el Espíritu. Y si recibimos el mismo Espíritu de Jesús, tenemos que hacer vida a lo que hoy día nos dice el apóstol San Pedro. Glorifiquen entonces ustedes, glorifiquen en sus corazones a Cristo. Y si recibimos el Espíritu de Cristo, si de verdad nosotros nos sabemos y actuamos como verdaderos hijos e hijas de Dios, entonces ya se cumple de antemano la promesa que hoy día Jesús nos hace en el Evangelio, que cuando Él vuelva junto al Padre le rogará para que nos envíe otro paráquito, para que se cumpla esa promesa de Jesús de no dejarnos huérfanos. ¿Cuánta gente hoy día en la sociedad en que vivimos se siente en una dolorosa, yo diría desgarradora orfandad? Somos una sociedad, perdónenme el neologismo, despadrada, una sociedad no sólo que no tiene madre, somos una sociedad que no tiene padre. Y por eso tanta gente va por la vida huérfana de sentido, huérfana de afectos, huérfana en el sentido más hondo de la palabra. No los dejaré huérfanos, es una promesa de Jesucristo que resuena hoy día, preludiando lo que será el don pleno del Espíritu, dentro de muy poco en Pentecostés. Y si nosotros nos sabemos plenamente hijos e hijas de Dios, y si nosotros hemos recibido el Espíritu para glorificar en nuestros corazones a Cristo, tenemos que abrir el corazón, como una gallina que despliega sus alas llenas de plumas muy frondosas, y es capaz de acurrucar a sus polluelos, así también nosotros, cada uno de nosotros, dirésemos, a pesar de la contingencia, aunque sea ahora de un modo virtual, apoyar, acurrucar, abrazar y dar calor bajo nuestras alas, porque Cristo a nosotros en primer lugar, con el don de su Espíritu, y con el regalo de su Padre, que es Padre nuestro, nos ha agullado y empollado a cuánta gente nosotros, piénsenlo bien, a cuántos hermanos y hermanas, podríamos también acurrucar entre nuestros brazos, como si fueran los brazos de Dios. Dejémonos un instante, acurrucar nosotros entre esos brazos, como lo recuerda el Salmo 130, hagamos esa súplica común a Dios, para que luego podamos acurrucar a muchos, que están huérfanos, y que además se sienten como tales, devolviéndoles, no sólo nuestro afecto humano, regalándoles lo más grande que les podemos compartir, regalándoles la paternidad de Dios, que ya nos adoptó como hijos, así estamos llamados a glorificar a Jesucristo en nuestros corazones. Háganos ustedes también suyas las palabras del Salmo 130, y dejemos un momento para dejarnos acurrucar entre los brazos de Dios, para luego acurrucar a muchos también en los nuestros. Señor, no pretendo grandezas que superen mi capacidad, sino que acabo y modelo mis deseos. Soy como un niño, como una niña, en los brazos de su Padre. Descansa Israel en el Señor, ahora y por siempre. Amén. El Espíritu de Dios está en mi corazón, el Espíritu de Dios se mueve en mi corazón. Está aquí para currucar, está aquí para abrazar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en tu corazón, el Espíritu de Dios se mueve en tu corazón. Está aquí para acompañar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Glorifiquemos a Dios en nuestros corazones, orando juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y ahora, hermanos, elevemos nuestras súplicas a Dios y por eso, a cada oración diremos, envíanos, Señor, tu Santo Espíritu. Para que el que estaba muerto y ahora vive por los siglos conceda a la Iglesia ser con firmeza y valentía testimonio perseverante de la resurrección del Señor, oremos. Envíanos, Señor, tu Santo Espíritu. Para que el resucitado que dio a los apóstoles su paz, quiera concederla también en abundancia a todos los pueblos, oremos. Envíanos, Señor, tu Santo Espíritu. Para que el vencedor de la muerte transforme los sufrimientos, especialmente de los enfermos en esta pandemia, de los moribundos y todos los que sufren la causa de ella, en una alegría que nunca nadie les pueda quitar, oremos. Envía, Señor, tu Santo Espíritu. Por nuestra comunidad, por esta hermosa comunidad virtual que conformamos tantos esta mañana reunidos en oración, para que renueven en ella y en cada uno el espíritu de servicio, el espíritu de acogida para arrullar y consolar a muchos que están y se sienten huérfanos. Oremos. Envía, Señor, tu Espíritu. Vamos a orar también por las intenciones que ustedes nos manifiestan. Vamos a pedir especialmente por Ángela Herrera, quien comienda hoy día a su mamá en el decimotercero aniversario de su Pascua. Vamos a orar también por Lidia Delgado Rojas, yo creo que ella es precisamente en su trece aniversario por quien reza hoy día Ángela. Por Lidia Maldonado, por Domingo Salas, por María Ábalos, por Deana Alday Tapia, que falleció anteayer viernes, por Luis Lara, que ha fallecido ayer, por Carlos Contreras, a quien su familia hoy da cristiana sepultura. Y encomendamos la salud de varios enfermos de esta pandemia de Andrés Diamante, Juan García, Francisco Navarro y también se nos ha pedido rezar por Raimundo Valverde, Patricio Ormazábal, César Huerta, Raúl Peñalillo, Eva Guzmán, Laura Larcón, Rosa Campos Leal, René Valverde, Manuel Carrasco, para que el Dios de la vida le restablezca la salud. y encomendamos con mucho cariño en este día y que damos gracias por el don de la vida de su cumpleaños a Estrella Medel y a Soledad González, junto a todas las demás intenciones que ustedes nos publican en el Facebook de nuestra parroquia. concluyamos concluyamos esta oración común rezando en este día ustedes conmigo esta oración que ofrecemos especialmente en este mes vocacional por todas las vocaciones consagradas. Dios Padre y Pastor de todos repítanme ustedes tú quieres que nos falten hoy día hombres y mujeres de fe que consagren sus vidas al servicio del Evangelio y al cuidado de la Iglesia haz que tu Espíritu Santo ilumine sus corazones y fortalezca sus voluntades para que lleguen a ser los sacerdotes y diáconos religiosos religiosas y consagrados que tu pueblo necesita la cosecha es abundante y los operarios pocos envía Señor operarios a tu mies amén y ahora hermanos hermanas vamos a presentar al Señor nuestra ofrenda al final de la misa le vamos a mostrar también otra forma en que ustedes tienen de una forma material lo digo de ayudar al mantenimiento de nuestra parroquia tan necesitada por las circunstancias que también vivimos materialmente te presentamos te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto 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 de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros pan de vida bendito seas Señor Dios del universo por este vino que es fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros bebida de salvación dame padre mis culpas que de limpio yo de todo pecado Amén sigamos orando en comunidad para que esta ofrenda que es mía y de ustedes que es de toda la iglesia sea agradable a Dios el Padre todopoderoso lleguen a ti padre en nuestras oraciones junto con estas ofrendas para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte padre siempre pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz él llevó a plenitud todos los sacrificios de la antigua ley y al entregarse a ti padre para salvarnos se hizo por nosotros sacerdote víctima y altar por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría y nosotros con los ángeles y arcángeles cantamos un himno a tu gloria santo 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 es el Señor gloria al Padre santo gloria al Hijo santo y al Espíritu santo es el Señor santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad santifica estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor él mismo cuando iba a entregar su vida a la pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo pero lo pasó a sus discípulos diciéndoles tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan en conmemoración en conmemoración mía de los de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para ser templos del Espíritu Santo. Te pedimos humildemente que ese mismo Espíritu congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial hoy de Lilia en su decimotercero aniversario, Lidia, Domingo, María, Diana y Luis. Y de cuantos han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, con su Esposo San José, los apóstoles, San Luis Beltrán, nuestro patrono y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué no somos huérfanos? Porque en Cristo Dios nos adoptó a todos como sus hijos e hijas tan amados, es que decimos juntos en este día, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males, en especial de vivir como si fuéramos huérfanos y de ser indeferentes a la orfandad de tantos, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, pidamos juntos la paz, especialmente para este mundo en medio de la pandemia. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Aquí está Cristo, el que nos promete, nos enviará de junto al Padre, el Espíritu de la Verdad. Digamos juntos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios Aquí está su cuerpo, he aquí su sangre Es Él quien quita los pecados del mundo Felice los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias Preparemos nuestro corazón Desde donde somos llamados a glorificar a Cristo Compartiendo este espíritu filial con tantos y tantas otras Preparémoslo para una nueva fusión del espíritu en Pentecostés Ven Espíritu de Santidad Ven Espíritu de Luz Ven Espíritu de Fuego Ven, abrazanos Ven Espíritu de Luz Ven Espíritu de Fuego Ven, abrazanos Ven Espíritu de Santidad Ven Espíritu de Santidad Ven, abrazanos Aplausos. Para suplir esas sensaciones muy evidentes de orfandad eucarística que vivimos en este tiempo, pero al experimentarla también, entender lo que viven a diario tantos y tantas que siempre se sienten huérfanos, vamos a rezar en comunidad, en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. 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 Dice el Señor, Señor, si me aman, cumplirán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro parácrito que estará siempre con ustedes. Aleluya. Dios Todopoderoso, que nos hace renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante a nosotros e infunden en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Antes de recibir la bendición final, quisiera hacerles una invitación que no parezca autorreferente, pero mañana estaré junto a otros diez sacerdotes cumpliendo un nuevo aniversario de este regalo inmerecido, por cierto, que nos ha hecho el Señor el don de su sacerdocio. En un día como el de mañana, hace 24 años, de manos en aquel entonces del Cardenal Carlos Guido Cavada, recibimos esta invitación de Jesús Sacerdote. Les pido que recen por mí, y aunque sea lunes de modo excepcional, vamos a celebrar, si ustedes quieren acompañarme, la Eucaristía en comunidad virtual. Ahora, mañana, al mediodía, desde esta misma capilla, que es la capilla donde a diario yo rezo con el Padre Max, la liturgia, la vida, la iglesia, cada vez que puedo arrancarme, también a dejarme regalonear y a currucar, en este lugar lo hago, así que estoy compartiendo con ustedes algo muy íntimo, de verdad, muy significativo de mi vida de oración, desde este lugar transmitiendo la misa a diario. Entonces, mañana, mediodía, los que quieran, los que puedan, se unen a esta comunión espiritual. Sé que muchos, por teletrabajo y otras cosas, pueden luego ver la misa desde el Facebook, que quedan diferidos ahí también, ¿verdad? Vamos a disponernos a recibir la bendición final y luego, mientras le cantamos a la Santísima Virgen, que ella, sin duda, es un modelo de la primera hija agradecida que recibió el don de ese regalo tan especial, el Espíritu la vino a cubrir con su sombra y no sólo quedó llena de la maternidad, preparándose para recibir a Jesucristo, sino que fue plenamente llena, si tenía acaso algún sentimiento de orfandad humano, quedó plenamente saciada con esa sombra donde el Padre también a ella la escogía como hija predilecta. Mientras le cantamos al final a María, yo voy a hacer algo un poco indecoroso, pero necesario, y es ponerles ahí muy cerca de la pantalla los datos de nuestra parroquia, porque así como cuando venían a misa de modo presencial, ustedes dejaban un pequeño aporte, ojalá algún prócer de la patria, digo yo también, para que puedan hacer algún depósito a la cuenta corriente de la parroquia, porque de verdad que cuesta mucho llegar a fin de mes, porque ya no hay colectas y demás, sin embargo están los sueldos, están los gastos básicos, bueno, ustedes también son dueños y dueñas de casa, saben cómo está costando llegar a fin de mes, por cierto. Así que al final de la misa les voy a poner esa última imagen, un poco, no sé, un poco fuerte, me cuesta tocar este tema, pero los próximos domingos vamos a terminar la misa con esa imagen un poco dolorosa para el bolsillo, pero necesaria al finalizar. Que el Señor esté con ustedes y que les bendiga a Dios Todopoderoso, el que nos acoge a todos como hijos, como hijas, el que quisiera un mundo sin ningún tipo de orfandad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan ahora a celebrar el Domingo, el Día del Señor, vayan en su alegría y en su paz. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez, se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mi sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí, maravillas hizo en mí. Del alma brota mi canto, el Señor me ha amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, el hadita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí, maravillas hizo en mí. Del alma brota mi canto, el Señor me ha amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, el hadita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Ave María Purísima, San Luis Beltrán, que tengan un muy bendecido día domingo en familia.